¡A las mujeres cauditas de las cantamos así! ¡Tiunca el chunca! ¡Desde el caminete pierda mira aquella patrición! ¡Ya los pajaritos cantan las bravas de la canción! ¡Elense! ¡Bravo! ¡Mordida! ¡No, baby! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, una chiquilla, una chiquilla! ¡Ella solita, ella solita! ¡Ella solita, ella solita! ¡Quírate los lentes! ¡Quírate los lentes! ¡Rápido, rápido! ¡Ahhh! ¡Y yo así, no! ¡Estamos embarazados! ¡Háganlo el pelo! ¡Ya, ya! ¡Ey, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Bravo! ¡No lo vi otra vez! ¡Sí, sí, no lo hagas!